El paseo peatonal Víctor Nemoto ya se encuentra listo para su inauguración. Sin embargo, una gran incógnita hasta el momento es que se hará con los comerciantes informales que se concentran en esta parte del distrito de Casagrande. Julio Alayo, nuevo gerente de servicios comunales, nos brindará respuesta. Casualmente, para evitar que haya comercio informal, nosotros vamos a tratar de formalizar a todos los señores vendedores en un sitio que estamos pendientes a que ellos mismos nos señalen, de acuerdo, siempre sea un acto totalmente viable. Esto se ha coordinado a una reunión para el día de mañana, ahora a las 10 de la mañana, aquí en la gerencia, conjuntamente con el ingeniero Julio Correa, para que vea, para verse lo más viable en cuanto no se esté, llámese, allanando este sitio, llámese el nuevo paseo peatonal. Este paseo se ha hecho con la finalidad de darle una mejor vista a la zona, en este caso la calle Tren, porque nosotros hemos visto que pululaban, entre comillas, pululaban la venta informal de alimentos, donde tenía mucho que desear en cuanto a, no había un control, llámese, como debería ser en cuanto a la sanidad. Muchos de ellos, inclusive, adolecían de carnet sanitario. Es por ello que nosotros hacemos un llamado ya al día de mañana a la directiva y se ha hecho un contacto con la señora Mafalda Vaca Yaro, que también es comerciante, a fin de que ella haga partícipe a todos los vendedores para que nos acompañen el día de mañana y tomemos un acuerdo a fin de que tanto ellos como nosotros veamos lo más viable en cuanto al comercio. Y es que hasta el momento, el lugar más idóneo que se tendría que adaptar para la llegada de estas decenas de comerciantes parece ser el llamado bulevar. No, eso así momentáneamente lo que se ha puesto el personal, o sea, se ha dejado que vayan trabajando porque tampoco podemos parar la venta de sus alimentos, tanto porque ellos necesitan de nosotros y nosotros también necesitamos de ellos, sino que nosotros queremos un sitio adecuado. Por eso que el llamado a todos los comerciantes, o al menos a la directiva, a fin de que lleguemos a un buen acuerdo y donde podíamos darles un lugar apropiado. Bueno, estábamos pensando todavía que debería ser en el bulevar detrás del cine, siempre y cuando lo tengamos listo para que sea un lugar adecuado para la venta de este tipo de alimentos. De repente vamos a hacer una pavimentación a fin de darle la vistosidad, una limpieza completa para que tengamos inclusive a la parte posterior del club de tiro. Donde eso tampoco quiero adelantarme, eso vamos a tener el acuerdo mañana conjuntamente nosotros como funcionarios, ellos como comerciantes. Es que nosotros adolecemos de espacio casualmente, estamos saturados, y eso es el fin de que esta nueva gestión tengamos en mente de que necesitamos espacio para que nosotros podamos vivir con tranquilidad. Del mismo modo, el gerente de servicios comunales nos manifiesta que aún existen tareas pendientes en su área. Acá hay muchos temas que tratar. Un punto fundamental es casualmente la ecasez de agua. El agua partícipe también de que hemos solicitado ya la participación de la directiva del barrio Los Jardines para el día lunes a las 10 de la mañana también lo hemos citado. O sea, nosotros estamos previendo con anticipación, antes que los vecinos vengan a vernos, nosotros estamos viendo sus necesidades y lo estamos convocando a través del cuadro directivo para fin de que tomemos las medidas necesarias, porque no es justo que tengamos un reservorio construido en el club operativo y la zona que está más contigua, llámese de los jardines, adolezca el agua y viene la gente a tratar, porque es un líquido de alimentos que todos lo necesitamos. Y por tanto, yo ya hago una invitación a todos los directivos para que a fin de los acompañen también el día lunes a la fin de la mañana. O sea, en cuanto al agua, es el punto prioritario. En cuanto al recojo de basura, también hemos coordinado con el alcalde de Roma, la alcaldesa de Mocan el día de ayer y anteayer con el alcalde de Roma, a fin de que le hagamos un trabajo más eficiente. Inclusive ya me he contactado con el ingeniero Celada, que está a cargo de la maquinaria, para que la compactadora pequeña, que estuvo de lado muchos, llámese el pinochito que se le dice, un volumen de 6 toneladas, lo tengamos listo en el transcurrido de los días para que tengamos un servicio en los anexos. Ya no con nuestra compactadora, porque acá también nos falta, porque queremos ampliar hasta el 17 de marzo, que también tenemos problemas con el recojo de la basura. Y estamos haciendo una concientización al personal de los choferes para que nos pongamos las pilas todos, a fin de que hagamos eficiente el trabajo. Finalmente, ratificó que la recolección de residuos en el distrito se seguirá manteniendo durante el día y no en la noche, como se especulaba. Eso hay que verlo todavía, siempre y cuando tengamos nosotros ya el implemento necesario. Por el momento seguirá con normalidad durante el día. Así es, así es, todo. Gracias.